A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a palperar Matan a los hombres a palperar Las mujeres son como el alacrán Si no ven la plata, pican y se van A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a palperar Matan a los hombres a palperar Y los hombres son como los limones Y los hombres son como los limones Unos salen agrios, otros abrazones Unos salen agrios, otros abrazones A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a palperar Matan a los hombres a palperar Y los borrachos son como la guitarra Si no ven el trago se van de la barra Si no ven el trago se van de la barra A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a palperar Matan a los hombres a palperar A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a palperar Matan a los hombres a palperar Y las mujeres son como las naranjas Las mujeres son como las naranjas Unas salen dulces, otras salen agrias Unas salen dulces, otras salen agrias ¡Puedo! ¡Vamos! 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 Gracias.